¿Qué es la causa de la autoridad? La verdad, me retiro de esta reunión mucho más tranquilo y con las ganas y la esperanza de llevarle tranquilidad a la gente que trabaja en los tractors y a la gente común. Ojalá, me voy muy esperanzado, me explicó el funcionamiento del 911, los proyectos, la verdad tengo mucha fe de que esto sea para mejor y para la seguridad de toda la gente. Ellos me proveyeron de teléfonos para poder mantenernos en contacto por nuevos hechos o por alguna gente que tenga algún tipo de problema. Me informó cuáles serían las mejores formas de proceder. Es importante, por sobre todas las cosas, siempre escuchar al vecino. La verdad que habíamos tomado, nos habíamos anoticiado de esta situación de robos en una cadena de tractors. Empezamos a averiguar y bueno, la situación había sido, había formalizado la denuncia el comerciante. Inmediatamente ya di directivas para que se empiece a trabajar la dirección de investigaciones y bueno, esperamos y estamos trabajando en darle una respuesta rápida a la gente y que por supuesto los delincuentes sean detenidos lo más rápido posible. Aquí lo importante siempre es escuchar al vecino y por supuesto ir corrigiendo las cosas que tengamos que corregir.